El término utopía El término utopía El término utopía El término utopía Es porque ella nos abre vías alternativas a la hegemonía capitalista actual Ella es invitada de la Feria Internacional del Libro del Zócalo Quien la trajo desde Bolivia Porque Silvia es andina Y le agradezco muchísimo su presencia Por participar en la reflexión que tratamos de construir aquí En torno a las utopías En torno a los mundos mejores Hablando de utopía Silvia Y de mundos mejores posibles Tu último libro se titula justamente Un mundo cheje es posible ¿Nos podrías familiarizar un poco con el concepto cheje? Bueno es una metáfora Todos los conceptos metáforas Son resultado de una elaboración lingüística y conceptual Lo que ocurre es que los idiomas nativos Han sido despojados de esa dimensión Porque han asesinado a todos nuestros filósofos Y nuestras filósofas Sobre todo las tejedoras Las mujeres de las grandes universidades prehispánicas Que eran las ayahuasis Todas ellas han sido degradadas Y también deportadas Y asesinadas Entonces es necesario recuperar la potencia metafórica del lenguaje Para poder pensar de nuevo la realidad Y no quedarnos con los diccionarios Hechos por jesuitas o por dominicos Que se han ocupado de expurgar Toda la potencia de pensamiento conceptual De nuestras lenguas Entonces la tarea de las personas Que hoy día pensamos en bilingüe Es de devolver la potencia metafórica a las palabras Y la palabra cheje es una designación simplemente de un color El color hecho de puntos blancos y negros Y uxtapuestos Que de lejos se ve gris Como si fuera un tercer color Que no es ni negro ni blanco Pero es un tercer color Que está hecho de la contradicción De dos colores opuestos Y que esa contradicción Es lo que desarrolla su potencia Porque también hay que ver En el diccionario de la Real Academia Española Que gris y grisura Son palabras de desprecio Y en la lengua cotidiana del cono sur De países como Argentina y Uruguay Grisura es una forma de desaliñada Poco decente de la identidad Entonces reivindicarnos manchados Contaminados y grises Permite darle la vuelta a ese estereotipo Y pensar que las identidades compuestas De manchas contradictorias De aportes de diferentes horizontes Tanto temporales como espaciales Nos dan la potencia más bien De pensar en bilingüe De pensar acudiendo a las diferencias Y no asumirnos como una homogeneidad Esto, estás hablando de color Hablas de gris Pero me imagino que también Se opone O quizás quiere contrastar Con un concepto Que hemos tenido muchísimo En los países que conocemos como América Latina Que sería el mestizaje Esta mezcla de color Donde ya no ves los orígenes Que conformaron la mezcla Es una categoría que borra lo indio Obviamente las versiones oficiales Del mestizaje Son las que piensan Que hay una fusión completa De el negro con el blanco O el café con el negro O que es el blanco con el café oscuro Que produciría una especie de café con leche Que sería la raza cósmica Y toda esa ideología reaccionaria Que ha informado el Estado mexicano Pero en el caso del Estado boliviano El mestizo como ciudadano Varón, ilustrado, negador del pasado La política del olvido Esto no quiere decir negar El proceso mismo de mestizaje A falta de otra palabra Entonces yo distingo Un mestizaje de fusión De olvido, de negación Que le llamo el mestizaje pachuima El mestizaje que tiene el alma dividida Que a rato le sale el indio A rato le sale el blanco Que tiene complejos Es un ser lleno de complejos Y mayormente varones Que desarrollan una violencia misógina Para resolver sus conflictos Con los más blancos Su escala de valores está marcada Por lo blanco Y generalmente la mujer es más india Somos más indias Y entonces la misoginia viene De la frustración De trepar en la escalera social Entonces ese tipo de mestizaje Es el que ha sido entronizado Como el mestizaje oficial Por los estados como Bolivia Y sobre todo México El problema también es que cubre La categoría de lo indio Como una manera de estar Encubre lo indio Niega lo indio Declara a lo indio Fenecido y parte del pasado Y lo que el mestizaje cheje Que es la forma emancipada Y emancipadora del mestizaje De la posibilidad de ser Y habitar distintos mundos Al mismo tiempo Es el que nos libera De esa tentación de negarnos Y nos ayuda a reencontrar A las abuelas indias Que habitan nuestra sangre Y aprender de ellas Y recuperar los conocimientos En mi caso a través de la lengua Pero también a través del paisaje A través de otra relación Con el mundo de la naturaleza Y sobre todo con el mundo De los muertos Que nuestras sociedades Practican Aquí hay unas grandes Fiestas de muertos Los muertos viven Eso es una contradicción Se ha vuelto folclor Se ha vuelto cine de Hollywood Pero en el alma De cada mexicana Y mexicano Creo que habita Un deseo De dialogar con los muertos Y eso nos hace diferentes Asumir esa diferencia Profundizarla Radicalizarla Convertirla en un modo de vida En lo cual lo indio Te informa Tu manejo del cuerpo Tu manejo de tu salud Te hace huir De las farmacias Y encontrarte con las curanderas Te hace huir De toda esa modernidad Pastiche De chatarra Que nos rodea A buscar consumos sanos Etcétera Y también Hacer comunidad Crear comunidad Recrear comunidad En contextos urbanos Entonces a eso Yo le llamo Una episteme india Una episteme india Ahorita Lo que mencionas Me hace pensar En un aforismo Que tú misma Has mencionado En algunas charlas Un aforismo Aymara Que menciona Esta vista Hacia el pasado O sea un pasado O sea un futuro Que trae O sea una más bien Una especie de Te voy a decir Como yo lo imagino Me imagino este Avanzar hacia el futuro De espaldas Porque el futuro No lo conocemos Siempre viendo al pasado Es decir La posibilidad De traer el pasado Al futuro Es un error Es como el cangrejo A ver O sea andamos Hacia adelante Hacia el pasado A ver explícame Es que el futuro No lo conocemos Ni podemos conocerlo Lo único que existe Es el presente Para eso queda Esa queda Absolutamente claro En la cultura andina Que se vive El presente Y el presente Conjuga Lo que se llama El jepnaira O sea El futuro pasado El pasado Que informa El futuro Ya Entonces el futuro No existe Siempre es un espejismo Siempre El espejismo Mientras más Te acercas Más se aleja No caminamos Como el cangrejo Caminamos Mirando el pasado Como el único elemento Que nos puede orientar En el presente Y esa es la idea Del jepnaira Unta si Sanacaphañani Que es un neaforismo Que también existe En variantes En el idioma Huichí Y en el idioma En uno de los idiomas Mayas Me parece Que es el tojolabal Entonces me parece Que hay una concepción Panindia Que revuelve El tiempo Espacio Y rompe Con la linealidad Y no te creas Que eso es una cosa Esotérica De los indiecitos Eso también Lo pensó Walter Benjamin Al borde De su modernidad En el abismo Sí Es la idea De imagen dialéctica Y de constelación Claro ¿Y qué elementos Se retoman De ese pasado futuro Podemos portar Para construir El mundo cheje posible? Bueno pues Se trata de ser Muy radicales En cuanto a todas Las mentiras Que nos ha regalado La modernidad trucha Que habitamos No sé si la palabra Trucho es habitual En México La modernidad pastiche La modernidad falsa La modernidad caricaturesca Que habitamos Porque siempre Nos queremos Parecer a alguien Que está más lejos Que nosotros Y creemos Que la modernidad Consiste en consumir El objeto moderno Pero resulta que El consumo Es la punta Del iceberg De esa modernidad Todo el proceso De construcción De la ciudadanía Basada en la igualdad Basada en el respeto A la diferencia Queda muy por fuera Entonces creemos Que consumiendo Ropa de marca Nos vamos a parecer A los modernos Y seguimos siendo Arcaicos En nuestro trato Discriminatorio Con la persona Que llega de una comunidad Con las mujeres Con las viejas Esa modernidad No la queremos Queremos ser modernos A nuestra manera Que ha sido La manera En que el siglo XVI Mujeres y hombres Han incursionado En el mercado Han creado Circuitos De sobrevivencia Urbana Somos más modernos Que los arcaicos Señores Dueños de haciendas De vidas Y De mujeres Y de Servidumbre ¿No es cierto? La servidumbre Es un rasgo arcaico De nuestras élites Y la gente india Que trabaja Con sus manos Es más moderna Que esos señores Que viven Del trabajo ajeno Vamos a irnos A un corte Silvia Si estás de acuerdo Y volvemos Para profundizar Un poquito más En todas estas Betas que nos has abierto Por favor no se vayan Volvemos en un momento más Con Silvia Rivera Cusikangi Estamos de vuelta Con Silvia Rivera Cusikangi Pensando en otros mundos posibles Quizás otros mundos mejores Siempre Y cuando Analicemos Y Leamos Y nos informemos Sobre líneas nuevas De pensamiento Como las que nos trae Silvia Desde Bolivia Silvia Cuando Hablamos de un mundo posible Un mundo cheje posible O Quizás una utopía posible Un mundo mejor ¿Crees que esa utopía De algún modo Se sitúa en un futuro Cercano? No para nada Ok Utopía es un Un no lugar Pero es un lugar Que nos habita Bajo la forma del deseo Ya Ahora Yo pienso Que es posible Pensarse Sin esencialismo Identitario ¿Sí? Tú blanca Yo india Tú Yo hay No Aquí estamos Todos manchados Mezclados Y de algún modo Tenemos la marca De lo indio A través del paisaje A través de Las relaciones Con el mercado Y también A través de la herencia De la sangre Y no solamente Es lo indio Sino también Lo afroamerindio ¿Sí? La presencia De lo afro Es muy antiguo En este continente Aunque esa realidad Se niega ¿No? De todas maneras Hay una Múltiple raíz De nuestras conductas De nuestro De nuestra personalidad Colectiva Que nos hace Vulnerables A la negación ¿Ya? Entonces la idea Es que generalmente Las políticas de identidad Han pasado Han dado bandazos De la negación A la autoafirmación Radicalmente esencialista ¿No? Las políticas de identidad Que no solo Atañen a la cuestión Indígena También la cuestión De género Está atravesando Por una fase Nominalista Y esencialista La idea Que yo Propongo Es habitar Un mundo En el cual Nos reconozcamos Manchados Impuros Contaminadas Y nos Podamos Nutrir De esas voces Que nos habitan Que son Diferencias Diferenciadas Voces Que pueden venir De las brujas Que quemaron En Europa Como de los Anarquistas Que asesinaron La guerra civil Española Como de la De la filosofía De Spinoza O de pensadores Que nos han Iluminado O de Benjamin Muchos judíos Tienen esta Condición De exterioridad Que a mí me parece Interesante Respecto del mundo Dominante Europeo Y nos Permiten También Reconocer Que eso No niega Y que puede Dialogar Con la Raíz India Para crear Un espacio De reconocimiento Mutuo Que viene Haciendo Mucha Falta Porque por un lado Tenemos un Eurocentrismo Exacerbado En nuestras Universidades Y por otro lado Unas posturas De coloniales Falsificadoras Que vienen De las Modas De la Universidad De Duke De las Universidades Privadas De Estados Unidos Que nos Convierten En consumidores De la Materia Prima Que nosotros Mismos Hemos Producido Pero ahora Bajo La forma Del producto Elaborado En universidades Importantes Entonces La poca Autonomía De pensamiento Que tenemos En nuestras Universidades Debe ser Superada Y para Mí Esa Es Una Utopía Concreta Dejar Dejar Atrás El eurocentrismo Pensar Con nuestra Propia Cabeza Dialogar Con las Fuentes De Conocimiento De Filosofar Con el Pensar Que está Que está Detrás De la Labor Del Cultivo O del Conocimiento De los Ciclos De la Naturaleza Es Por fin Ser Modernos Y ser Personas Capaces De Habitar El mundo Sin Complejos Escuchando Escuchando Te Pienso El ser Modernos Exactamente En esto Establecer Una relación Real Con el Presente Como tú Dices Con la Tierra Con el Paisaje Con nuestra Sí Y además Esquivar Pues toda Esa Trampa Que nos Tiende El Capitalismo Consumista Justamente Lo que te quería Preguntar Es que ahorita De repente Pienso Claro Nos tiene Una Utopía Tecnologizada Si queremos Donde todo Va a ser Mejor A través De la Tecnología Pero el Problema Que yo veo Es que No un Problema Lo que te quiero Preguntar Es cómo Se puede Resistir A esa Urgencia Que plantea El Mecanismo Extractivista Que ya está Aquí Que es una Amenaza Muy Apremiante Mientras Que el Trabajo Que tú Planteas Es un Trabajo De Temporalidades Pueden Bueno Es que Existen Pues Es que No creamos No creas Que de De una Islita Universitaria Va a salir La solución De nada Ya Allá afuera Hay gente Luchando Los Wijarijas Están Luchando Contra Un Proyecto Extractivista Y llevan Años Luchando Y Atenco Sigue Luchando No se ha Terminado El Famos Aeropuerto Yo No sé Mucho De las Luchas Sociales En México Pero Chiapas Nos ha Iluminado A todo A vía y ala Pero Chiapas También ha Echado Un eclipse Sobre Montones De Luchas Muy Pequeñas Aquí Sito Nomás Están Los Otomis Recuperando Y Luchando Contra Una Carretera Entonces En Todo Lado Hay Luchas Otra Cosa Es Que No Las Conocemos Otra Cosa Es Que De Los Medios Pero Si Tenemos Las Antenas Bien Puestas En Todo El Continente Existen Fenómenos De Resistencia Y Cada Quien Debe Ocupar Su Lugar El Tiempo Que Yo Vivo Es Un Tiempo Lento Sostengo Que Es Necesario Recuperar Los Tiempo Lentos Y Los Ciclos Del Cosmos Pero Eso No Quiere C Que No Sea Capaz De Estar En La Retaguardia Activa De Movimientos Y De Movilizaciones Que Protegen Y Luchan Por La Supervivencia De Los Bosques De Los Ecosistemas Y Es Evidente No Te Voy a Detallar Mi Currículum Activista Porque No Es Eso Lo Que Me Interesa Pero Creo Que Toda Persona Tiene Un Lugar Al Cual Se Siente Llamada Y Al Sentirse Llamada Un Lugar Se Conjugan Los Tiempos Se Conjugue El Tiempo Inmediato Con El Tiempo Largo Porque La Gente Que Está Luchando En Muchos Casos Es Indígena Y Saben Que La Lucha Tira Para Largo O Sea Aquí La Impaciencia La Tienen Yo Creo Los Universitarios Las Clases Medias Tenemos Esa Tendencia A Querer Que Todo Se Resuelva Con Un Voto Que Ridiculez Entonces Hay que Tener Yo creo La Sabiduría Para Escuchar Otras Voces Y Saber Que No Se Acaba El Mundo Aunque Se Acabe En Una De Tus Charlas El Domingo En El Zócalo Escuché Que Planteabas La Crisis Como Algo Provocado Como Algo Como Parte De Un Sistema Capitalista Extractivista En Fin Para Reformularse A Cada Vez Crees Que Este Presente En Crisis Que De De Es Parte Del Subtítulo De Tu Libro Puede Ser Una Condición Favorable Precisamente Para La Construcción De Este Mundo Che La Que Decía Que La Crisis Es Algo Provocado Era Silvia Federici No Yo Pero Justamente Yo le Decía Que La Cris Es Una Gran Oportunidad Porque La Crisis Nos Revela La Falsedad De Las Premisas Sobre Las Cuales Hemos Fraternidad En Fin Todas Las Todas La Digamos El Aparato Conceptual De La Modernidad Hace Aguas En La Crisis Y Nos Ayuda Y En El Caso Nuestro Digamos Lo Indígena Ya Tenemos Un Presidente Indígena Que Está Exacerbando El Extractivismo De Una Manera Nunca Antes Vista Bolivia Es Uno De Los Países Con Mayor De 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 Estación Están Haciendo Fracking Están Liquidando La Propiedad Comunal Todo Eso Bajo La Cobertura De Un Rostro Indígena Entonces La Crisis Nos Ha A Preguntarnos Que Es Ser Indio Ser Indio Es Tener Una Cara De Cierto Color O Vestir Un Concho Yo Me Defino Como Objeto Étnico No Identificado Esto No Es De Bolivia Me Me Gusta Porque Son Colores Anarquistas Pero Es Argentina Y Tengo Todo Tipo De Recursos Simbólicos De Lo Que Yo Llamo El Piso Indio De Abya Yala Lo Que Está Por Debajo De Las Construcciones Y De Las Ficciones Esto Es De Unos Indios Del Río Purús Que Ya Están Por Fuera De La Frontera De Bolivia La Nación Es Otra De Las Cosas Que Está Haciendo Aguas Aunque Es Muy Necesario Defenderla Frente A Los Imperios Hoy Día Ya Están Totalmente Penetradas Las Naciones No Me Vengan Con Que Hay Soberanía Nacional Entonces Yo Creo Que Hay Que Reestructurar Nuestras Lealtades En Términos De Territorios De Cuencas De Ríos De Bahías De Ecosistemas Y Estos Ecosistemas No Reconocen Fronteras Un Río Que Nace En Las Alturas Andinas Desemboca En El Río Paraná Y En El Río De La Plata Entonces Hay Que Romper Esa Tendencia A Pensar En Chiquito Y Hay Que Pensar En Términos De Nuestras Identificaciones Con Un Paisaje Que Nos Ha Precedido Que Ha Sido Construido Además Por Nuestros También Usas Que Es El Abigarramiento Que Me Recuerda Muchísimo Estos Colores Y Estas Formas Que Mencionas Si Abigarramiento Es Una Palabra Que René Zabaleta Ha Popularizado Él Ha Sido Mucha Vence Exiliado Aquí En México Y Lo Conocen O Por Lo Conocían Murió El 84 Pero Justamente Él Consideraba Que El Abigarramiento Era Una Condición Temporal Que Debía Ser Cantum De Homogeneidad Que Es Necesario Y Yo No Estoy De Acuerdo Con Eso Yo Creo Que Lo Cheje Es Una Condición De Complejidad Identitaria Pero Permanente No Necesita Ser Superada No Necesitamos Buscar La Homogeneidad La Homogeneidad Sería El Estizos Castellano Hablantes Olvidando Todo Voy a dar Un corte Y Voy a Hacer Una Última Pregunta De acuerdo Entonces Vamos a Cortar Esta Conversación Les Agradezco Muchísimo El Habernos Acompañado Los Esperamos Como Siempre En El Programa De La Revista La Próxima Semana Muchísimas Gracias Y Hasta Pronto Gracias A la Fil del Zócalo También Por Permitirnos Tener Alguien Tan Inspirador Como Silvia Con Nosotros En México Hasta Luego En Esta Lucha En Este Mundo Cheje Posible ¿Qué Papel Tiene La Mujer? Bueno Las Mujeres En Plural Tenemos Obviamente Todo Un Pasado De Opresiones Pero Que Ha Sido Sobre Todo Reforzado Por Las Formas Salvajes Del Capitalismo Porque Se Ha Exacerbado La Violencia La Misoginia El Feminicidio Tú Lo Sabes Mejor Que Yo Porque México Ha Sido A Través De Las Mujeres De Ciudad Juárez Un Caso Que Ha Brillado Con Luces Muy Oscuras En Todo El Continente Y Por Otro Lado Tenemos Esta Paradoja De Que Muchas Organizaciones Sociales Los Liderazgos Masculinos Han Sido Comprados Han Sido Yo Diría Atraídos Han Sido Seducidos Por Perspectivas De Poder De Modernidad Y De Consumo Que Han Hecho Que En Muchos Casos Abandonen La Lucha Entonces En El Caso De Nuestro País De Mi País Hay Una Fuerza Todavía Muy Vigente De Las Mujeres Y Y Y Mujeres Y Me Me Ha Alimentado Mucho Para Pensar En Que Un Mundo Cheje Es Posible Porque Las Mujeres Toleramos Mejor Las Contradicciones No Estamos Urgidas De Definir Una Sola Identidad De Ponernos Un Solo Traje Una Sola Corbata Tenemos La Ductilidad Precisamente Por Haber Sido Ninguneadas Por Mucho Tiempo Tenemos Un Poco Más De Libertad Para Ser Como Somos Y Eso Ha Hecho Que En General Las Solidaridades Los Gestos Generosos De Las Mujeres De Apoyar A Otras Mujeres Hayan Creado Una Un Tejido De Afectos Que Sin El Cual Hoy Día No Se Podría Pensar En Luchas Si No Tuvieras La Capacidad De Abrazarte Con Las Mujeres Mapuches Con Las Mujeres Quechua Que Están Luchando Contra Las Mineras Y En El Caso Nuestro Contra Las Petroleras Y También Contra Las Grandes Represas Del IRSA Estaríamos Realmente Muy Mal O sea Una Fuente De Gran Esperanza Hoy Día Son Las Mujeres Y Hay Países Donde Todo Va Mal Menos El Movimiento Mujeres Es El Caso Argentino Actual ¿No? ¿Qué Sucede Después De tantos Años De ver Ahorita Este Pequeño Ola Es Que hay Una Ola Que Está Es Es decir El Sistema Actual Del Capitalismo Depredador Está Poniendo En Riesgo La Vida Del Planeta Y Históricamente Las Mujeres Somos Cuidadoras De La Vida Y Eso Nos Pone En Primer Plano En Las Luchas Por La Defensa De Estos Espacios Que Están Siendo Avasallados Están Quitando El Agua Están Quitando La Biodiversidad Están Saqueando Las Capas Más Profundas De La Tierra Con El Fracking Están Contaminando Las Aguas Es 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 Agua Que Están Elemental Que Está Llena De Metales Pesados El Agua O sea Tenemos Un Futuro De Niños Enfermos Y De Mietos Enfermos A La Vista La Ciudad De México Tiene Un Agua Con Metales Pesados Entonces Cómo No Vamos A Pensar En La Defensa De La Vida Como El Eje Fundamental De Las Luchas Actuales Y Ahí Pues Creo Que Varones su capacidad de lucha, no en función del poder, que es un michi resultado, sino en función de algo más grande, que es la vida. De acuerdo. Muchísimas gracias, Silvia, en verdad, por venir a este programa, ayudarnos a lanzar más líneas de reflexión. Muchísimas gracias al equipo de TEDUNAM que permite realizar este pequeño programa, este pequeño adenda al programa habitual. Nos despedimos y nos vemos muy pronto.